Es un gusto siempre hablar con Federico Villagra, el múltiple campeón argentino. Fede, bueno, el balance hasta el momento, ¿estás comenzando un año diferente después de lo que hemos vivido con la pandemia? Bueno, sí, como decís vos, un año diferente, por lo menos un año que arranca con algo de normalidad. Y bueno, pasando el año que transitó con un cambio de marca, donde realmente se pudo aprovechar y trabajar en todo ese tiempo. Y contento, hemos arrancado un campeonato donde ya tuvimos un tercero y un segundo, un abandono en la primera carrera, pero la verdad que contento. Ya estabas vinculado a YPF, pero bueno, Federico Villagra, vinculado a Toyota, tiene que estar en Toyota porque es uno de los nombres emblemáticos del autobelismo argentino. Contanos cómo ves el rally en este comienzo que ha sido realmente bueno. Bueno, bien, arrancamos un año, creo que lo que me pasó a mí, creo que le han pasado a muchos pilotos en el país, todo el mundo tiene ganas de correr. Eso vimos en estas carreras que tuvimos, las primeras fechas, donde encontramos un parque muy bueno de autos, de autos nuevos. Muchos pilotos que aparecieron con autos nuevos a correr. Así que creo que haber parado un año, a todo el mundo lo mandó de nuevo a la pista. Así que contento, contento de ver que se activó, a pesar de que las cosas no están tan bien. Pero la verdad que arrancamos un lindo campeonato. Y la llegada de los chilenos, también paraguayos, con el tema de los R5, ha potenciado mucho más la categoría, ¿no? Sí, creo que todos ellos por ahí encontraron la traba de no estar corriendo en Chile, principalmente, hoy no están corriendo. Todos estos autos estaban radicados en Chile y han venido a correr acá, porque, bueno, no están parados ya hace un año. Y, por supuesto, el campeonato argentino le da otro color también. Son autos de un nivel muy bueno. Y, bueno, hoy tenemos una categoría nueva que es la R5 también. Federico, inevitable preguntarte por el Dakar. Recién terminó hace poquito el 2021, el Dakar 2021, pero imagino estarás trabajando para volver. Sí, se trabaja ya desde los primeros días de enero. La idea es tratar de volver con el mismo equipo que lo hicimos la última vez, corriendo por un camión del equipo de Roy. Así que, bueno, con un trabajo importante. Hay un nuevo desarrollo, dos camiones nuevos, completamente nuevos. Así que, de poder cerrarlo todo, estaríamos yendo a hacer Marruecos este año y el Dakar si todo sale bien. Bueno, esperemos que sí que se dé la buena noticia. Gracias y lo mejor para todo el año. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Federico Villagra.